Jornada de rebotes en las bolsas europeas. A estas horas el IBEX 35 suma un 1,4% arriba y está muy cerca del nivel de los 9.800 puntos, un nivel que ha superado en algunos momentos durante esta mañana. El selectivo abandonó totalmente el viernes pasado en cierre semanal ese soporte importantísimo que tenía en los 9.900 puntos que ahora se convierte en resistencia por debajo el primer soporte está en los 9.600 puntos y debajo de esos 9.600 estarían los 9.250. De momento sin embargo en esta jornada de lunes las bolsas europeas toman aire subidas para el IBEX 35 y para el resto de las plazas del viejo continente. Hay que destacar las alzas en el DAX del 2% pero generar subidas de entre el torno al 1,5% y el 2% en todas las plazas europeas. En cuanto a los futuros estadounidenses ahora suben un 1%. Buena noticia continuará hoy parece el rebote de las bolsas al otro lado del Atlántico que ya se vio el viernes y que en buena medida ha motivado las alzas que estamos viendo a estas horas en Europa. Además si continúan hoy las subidas en Estados Unidos pues se afianzarán estas alzas en las bolsas del viejo continente tan necesarias después del desplome de la semana pasada que en el caso del IBEX 35 trajo caídas acumuladas de casi el 6% en las 5 jornadas de la semana pasada. En cuanto a los valores que hay que destacar dentro del IBEX 35 fuertes alzas en Endesa gracias a un informe positivo de JP Morgan y también subidas importantes en Inditex rebota después de las caídas que viene acumulando en las pasadas semanas también subidas importantes en ArcelorMittal o en Mediaset. Por lo demás ya a modo de anécdota hay que señalar que la directora gerente del Fondo Monetario Internacional Cristín Lagar ha dicho en declaraciones en CNBC que esta ha sido una corrección que ha sido bienvenida la corrección que se ha visto en las bolsas estadounidenses. Además hoy tenemos que mirar también a Estados Unidos porque Donald Trump va a presentar su nuevo plan presupuestario que incluye una importantísima inversión en infraestructuras. Se lo venimos comentando los expertos hablan de un año en el que habrá importantes inversiones en infraestructuras y de que tenemos que estar muy pendientes de las constructoras. Gracias por ver el video.